¿Cómo andan gente? Estamos en un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Master Duel y en esta ocasión vamos a jugar con el deck Blue Ice con el nuevo soporte y si yo sé que muchos de ustedes decían No Kaibaman, pero es que ya no jugás Blue Ice, es que ya lo dejaste en el pasado Kaibaman No, mentira! Yo sigo siendo fiel a los Blue Ice como el día en el que nací Ustedes cuando nacen se dan cuenta de que por ejemplo se comen una milanesa y ustedes dicen, oh no, esta milanesa me encanta, voy a ser amante de la milanesa Exactamente lo mismo me pasó a mi, yo jugué Blue Ice y desde ese momento me enamoré del deck y nunca lo voy a traicionar, nunca, puedo ser Despiaman, pero siempre voy a ser Kaibaman Lo tengo en el corazón Así que nada gente, vamos con unos duelitos Y bueno, antes de empezar ya saben que pueden dejar su like Pueden suscribirse también para saber cuando suba otro nuevo video Y los invito a seguirme en mi canal de Twitch para que puedan verme en directo Así que sin más introducción, vamos con los duelos No es mano mala, no es mano mala Tenemos doble trading, la verdad que eso sirve mucho Bueno, acá sería el alternativo definitivo acá Acá sería el alternativo definitivo ¿Saben que carta me gustaría jugar? La verdad que tengo ganas de jugar Triple Tactic Talent No sé por qué tengo ganas de jugar Triple Tactic Talent Tengo unas ganas de jugar esa carta Ok, tiene una... No, Ash Blaston no Impermanence o Baylor Algo de eso debe tener Un Impermanence o un Baylor Gama... No De todas las mierdas que tenía que tener era lo que... Ay, no puede ser Gama Me recontra cagó Este es un juego rápido, ¿no? Sí, fusión definitiva es un juego rápido Es que no puede ser De todas las que tenía que tener era esa No Tiene un culo Ok, haríamos así entonces Descartaría Fusión definitiva No, esta Vamos a activar esta Ahora sí Hacemos Uno, dos Tuki Tuki Hacemos así Acá Acá sería el alternativo definitivo Y esto sería una fiesta, ¿eh? Alternativo definitivo Y esto sería una fiesta, la verdad Vamos a usar el efecto este para... Para destruir nada Total 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 no puede activar nada Haríamos así Porque como destruimos su Gama Podemos invocar este Jet Dragon con... Encima tiene... Tiene... ¿Cómo sería? Tiene efectos de... Ok Tiene efectos de... Tipo... Animación Tiene animación Eso está muy bueno Que tenga animación Hacemos... Una, dos, tres Va a doler Pero bueno Vamos a hacerlo Hacemos así Traemos... El alternativo Hacemos dragulion Hacemos 38 Para negar Vamos a... Importante Descartamos el alternativo Acá no le viene El alternativo Alternativo Vamos a hacer el 38 Heraldo de la esperanza... No sé qué galáctica... 38, ¿no? Y equipamos esta No podemos usar esta Porque usamos el efecto dragulion Y terminamos turno Acá haría al de dos cabezas Total ya tengo el efecto del... Del... Eh... Del... Jet Dragon Haría el efecto del Jet Dragon Así que estaría bastante bien ¿Qué está jugando este? ¡Oh! Está jugando a Virtual World He's playing with Virtual World Vamos a cancelar esa con la... Con la... ¿Cómo se llama? Con el 38 Estoy pensando en jugar Eh... Con el nuevo soporte del Blue Ice Estoy pensando en jugar Con el... ¿Cómo se llama? Y ya normal Va a tener que tarjetear Para... Para seguir invocando Así que le voy a... Le voy a devolver esa a la mano Y ya está Tendría que pasar turno Eh... Estoy jugando... Estoy pensando en jugar Caos Max, eh Estoy pensando en jugar Caos Max, la verdad Me gustaría jugar con el Caos Max también Este no puede activar su efecto, ¿no? Sí, puede activarlo Pero en line phase me va a dar... En line phase creo que me da un dragón, ¿no? Nivel... Sí, me va a... Voy a traer el Nebula Voy a traer el Nebula Dragon No puedo yo... Él no puede hacer nada Porque... Hizo normal Para seguir invocando Tiene que tarjetear cartas en el campo Que tengan que ver con Virtual World Y todas esas cosas, ¿no? Más o menos yo me había armado el deck Virtual World Lo quería jugar y... Más o menos algo aprendí Entonces, como no tiene nada No puede seguir invocando Porque está en bola Está en bolainas Y bueno Se ha rindido, gente Podíamos usar la... La... La Destiny... La Ultimate Fusion Para invocar al... A los dragones Podíamos ganarle con OTK Así que... Bastante clean esta partida, eh ¡Oh! Terrible campo Bueno... Eh... Esto... Tiene que pasar A ver, estamos jugando Blue Eyes Esto tiene que pasar siempre Bueno Bueno A ver, ¿cómo podemos acá pilotearla? Vamos a tirar un Jet Dragon Vamos a tirar un Jet Dragon para... Vamos a tirar un Jet Dragon para tener ahí, ¿no? Para... Para... Para ver qué hacemos Total tenemos Maxi Él no tiene Ash Blossom Si no lo hubiera activado Vamos a ponerlo en modo defensa Y... Ya está Turno humilde Este turno humilde Porque no fue la mejor mano Eh... Tenemos Maxi, eh Lo voy a poner en el botón en off En on para encadenarle bien las cosas A ver, agarro una carta Encadenamos Encadenaba de buena, ¿no? Bueno Eso es lo malo Él ya sabe que tenemos Maxi Porque le salta el timing ahí Tipo, eh Pará Apenas agarré carta Ya me salta el timing ¿Qué es esto? Ah... Mirá Va a matar doble Ok, esto creo que eran las cartas Que venían de a dos Que siempre estaban agarrando las piñas Entre ahí, entre ellos, ¿no? No, bueno Una más o menos de Samurai No, no Me mataste Me mataste con este deck Este es el nuevo deck Inju, ¿no? Este es el deck Inju El deck Injunable Ok, vamos a tirarle Maxi Porque no... Desconozco Desconozco este deck Así que vamos a tirarle Maxi Debe tener llamado Ok, invoco una ficha Espíritu de... De avatar doble Oh, esto tiene que ver con los... Con los Swords Me vas a acordar de los Swords Se me va... Se me va a venir un pijazo Yo lo veo venir Se me va a venir un pijazo Yo lo veo venir Pero no pasa nada Ah, claro Destruyó su token Vamos a mandarle el... El... Blue Eyes Jet Dragon Con su animación Está buena, está buena Esta carta está buena, ¿eh? Está buena A ver, gente Yo normalmente pongo los monstruos En modo defensa Por la duda de que tenga Un Lightning Storm o algo Pero no van a poner en defensa El Jet Dragon nunca No lo pongan nunca en defensa Ni aunque el otro no tenga Lightning Storm Aunque tenga, mejor dicho No lo pongan Porque tiene cero de... Hasta un Kuribot Te lo mata este Dragon En modo defensa Es como el Chaos Max Es muy bueno Pero es más débil Que la mierda en defensa Estoy pensando Como dije En jugar doble Blue Eyes O sea, esta versión Se usa triple Porque tenemos el dictador, ¿no? Pero estoy pensando En jugar doble Blue Eyes Y el tercero Sacarlo y agregarle Un Chaos Max Porque estamos jugando Con el Abyss Dragon También El Abyss Dragon En realidad lo usamos Para el Jet Dragon Pero... A ver, estoy... No lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal Jugarlo con un Chaos Max Booster Blader A la madre A la madre Está jugando con... A este sí le tengo miedo A este sí le tengo miedo WTF Sac 3 Token 4... ¿Qué es esto? 4 Token Hermano 4 Tokens Pero yo no lo puedo... ¿Cómo que 4 Token? Amigo, ¿estás loco? No, claro Va a ser un Link de 2 ¿Qué va a hacer? A ver Ok Hizo invocación por fusión Pero tipo fusión Media truchinga, ¿no? Porque la agarró y... Así de la nada Lo invocó Link de 3 Para, no No, Link de 3 no ¿Qué va a hacer? Otra fusión Ah, este es un deck Más o menos de fusiones No, tipo ahí Agarrá y empezaba A fusionarlo, loco Battleface Bueno, a ver ¿Qué hace este? Si esta carta ataca Después del cálculo de daño Puedes devolver a la mano Un monstruo de tu adversario Que controle Ok Bueno Bueno A ver Tenemos Tenemos Un Blue Ice Ya tenemos un Blue Ice Tenemos lo que vendría a ser Un Blue Ice En el cementerio Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer The Melody of Awakening Dragon Vamos a descartar El Heavy Dragon El Heavy Dragon Me la pela en la mano Es lo peor que les puede pasar En mano Traemos estos dos Miren todos los niveles 8 Que tenemos Increíble Todos los niveles 8 Que tenemos en la mano Increíble gente Este destruiría No sé a cuál La verdad Yo diría Que al que está en defensa No Leer Nunca fue una opción No, leer Nunca fue una opción La verdad tampoco Ok Una vez por turno Durante tu main phase Puedes devolver a la mano Todas las mágicas Y trampas Contro de tu adversario No controlo nada Acá podría Dotearla O sea Tipo Si fuera un imperman O algo Podría dotearla Y activar Ultimate Fusion Igual daba igual Si la activaba o no Porque tengo el Blue Ice Ahí Que está rompiendo Los huevos Jack Dragon En el campo El recovery Que tiene Blue Ice Desde que agregaron Las cartas Se nota la diferencia Gente Hace banda Juego Blue Ice Y la verdad Que le veo Le veo Un sustain Más bueno Me alegra Eso si me pone contento Que A ver Se nota Que Blue Ice Ahora Es otra cosa No es la misma mierda De siempre Ahora se nota Se nota Que Konami Se puso las pilas Se nota No Vamos a hacer así Efecto Vamos a descartar este Traeríamos Al Nebula Dragon Haberíamos Efecto De la piedra Traeríamos Un Blue Ice I like it Perfecto Efecto De la nebula Es que yo quiero Meterle todo el daño Al compañero Acá Este deck Es muy agresivo También Blue Ice White Dragon Como me encanta Tipo Agarrar Y castear La animación Cuando entra Un dragón Ahí Blue Ice White Dragon Blue Ice Pum 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 Levainer Dragón del Caos Levionero Invoca Al alternativo Tiene algo Que está Ahí Mandando Taming Pero bueno Tenemos El Tenemos El El llamado Por las dudas Efecto Esta es una carta Que controle O una carta Que esté boca abajo Bueno Vamos a hacerle Dragulion Y vamos a Por el OTK Gente Vamos por el OTK ¿Por qué uso Cypher en este deck? También Quería decirles El levionero Puede ser revido Con el Cypher Por eso me gusta Usarlo cuando uso El levionero Un Cypher Está bien Igual Tributo torrencial ¿Eh? Cómo me garcó WTF Para Quiero saber Esto ¿Por qué pasó? Este tenía que ver Este tenía el efecto Ese ¿No? Una vez por turno Mientras El dragón Esté en el campo O en tu cementerio Si uno me muestra En el campo Destruido en batalla Por efecto Una carta Al comienzo Del damage Ok Esta hacía algo Por esta No se destruyeron Otras cartas Que controles No pueden ser destruidas Por efecto De cartas De tu adversario Perfecto Bueno Ahí estaba El jet dragon Más o menos Me voy acordando El efecto Igual recuerden Que yo Las cartas De blue eyes Las nuevas Me cuesta Me cuesta un poquito Porque estoy A ver Estoy un poquito Desinformado Sinceramente No estoy tan Al tanto Como antes Pero Me voy a Volver a Poner las pilas Ok El compañero Se quiso cortar Los huevos Porque me Tiró un tributo Y no le sirvió OTK Blue eyes White dragon Ahí tenemos El duelo Gente De uno de los Mejores decks Del momento Blue eyes White dragon Para todos ustedes Falta mejorarlo Al deck igual Bueno gente Vamos a Ver el dexito Vamos a ver el dexito Para que lo puedan ver No es la mejor versión Porque como digo Faltan cartas Me falta Tengo doble dictador Me falta el tercero Acá si me Prefiero jugarlo Con doble ¿Saben por qué? Acá porque No voy a usar Normalmente las piedras Para invocar a los blue eyes Porque vamos a usar El dictador of the Entonces lo vamos a mandar Al cementerio Y lo vamos a revivir O sea ¿Para qué voy a querer Triple de la leyenda? Eso como mucho Me sirve para Revivir otro blue eyes Pero tenemos el safer O sea Me dio el pedo Esto si me sirve Porque de vez en cuando Voy a querer un blue eyes En la mano Entonces ya cuando invoco Al krypton Me fijo si traigo Esta o esta Lo que si Acá Un effect veiler Y sacamos esta mierda Un effect veiler Ahora si va la cosa Impermanent Doble impermanent Doble ash Doble maxi Tenemos todos los niveles 8 Yo recomendaría triple trading Porque estamos con muchos niveles 8 Retorno también Porque vamos a descartar Vamos a descartar Podemos revivir Una consonancia para Pum 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 Pero bueno gente No es la versión más óptima Como digo el blue eyes La versión más óptima La tengo acá Esta es la versión más óptima Pero No se las voy a mostrar A menos de que vea que Apoyan el video con su like Así que nada gente Apóyenlo Muchas gracias a todos los que estuvieron Viendo el video Si llegaron hasta esta parte Ya saben que pueden dejar su like Pueden suscribirse Para saber cuando suba Otro nuevo video Y como digo Si me apoyan mucho con un like Voy a subir la versión definitiva La versión más consistente Que yo considere De lo que vendría a ser El deck blue eyes Así que nada gente Espero dejen su like Su apoyo Así que nada Nos vemos en otra ocasión Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!